Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron A mí no me importa nada, ya mil burros se murieron Te dije, ya hasta se lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chimolera al salir de su cacal Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mal Una vieja chimolera al salir de su cacal Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mal Te dije, ya hasta se lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Con mi corredió la loba, todita las catrinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Con mi corredió la loba, todita las catrinas Como que te vas, te vas, como que te vas, te vienes Con esa carita tuya parece que me mantienes Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alas y en cuerda le puede andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Bichuaca ¿Cuánto costará la tierra? Me he dicho acá a Colima, yo me hago entre este canteja El aguaje y hay lias Ahí los gallos son ferox y las muchachas bonitas Ya no va a tener rares Y destrozando mi corazón